dónde viene venezuela hola qué tal para cuánto tiempo viajó bueno yo tengo aproximadamente dos meses que llegué aquí en ciudad méxico claro porque me viene por la selva pasó por el darío lo volvería a hacer no no se arrepiente bueno preferiría pasar la selva nuevamente antes que atravesar de guatemala a ciudad méxico que es lo peor guau mucha gente dice que méxico es lo peor verdad que es un suyo ya cuánto tiempo que la soltaron ahorita la gama de soltar cuánto tiempo dos horas y media que llegué aquí al aeropuerto cuánto cuánto tiempo estuvo detenida aquí en lo que le llaman la hielera pues en detención aquí de con la migra pues cuánto tiempo no no entre a las 10 de la mañana y salió a las dos de la tarde y rápido fue muy rápido entró por la aplicación por la aplicación con cita ok cuánto tiempo mucha gente parece ser que como que sienten que no trabaja la aplicación que hizo usted a lo mejor diferente a lo que hace muchas personas nosotros este hicimos un registro de seis personas este y bueno aplicamos y con el favor de dios y las oraciones confiando en dios nos salió en tres días la aplicación guau muy rápido muy rápido y ahora que ya llega que esos son sueños que son sus metas bueno mi meta es lo que siente cuéntame que siento yo estoy muy contenta este bueno muy contenta porque o sea lo que de tanto que luché para llegar aquí pues lo he logrado y bueno ya a trabajar duro y a mandar práctica para venezuela muy bien y usted a qué ciudad se dirige ahorita a las textas a las textas ahí va como familiar con mi familia a mí ya mi papá está allá está mi cuñado mi sobrina y todo ya tiene su familia aquí básicamente instalados ok y ahí va a ser su destino final ahí donde usted sí 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 tengo pienso bueno con el favor de dios que me den este asilo político pero eso es más difícil pero bueno lo voy a intentar y ahora a qué se dedica usted en venezuela sí comerciante muy bien aquí en quien se queda en casa quien quiere mandar de saludos aquí le mando saludos a mi mamá por supuesto a mi mamá y a mi hijo que los amo mucho y mis hermanas y todos los que oraron por mí para que este sueño se hiciera realidad ok este bueno le agradezco su tiempo